Volvimos, estamos contentos de volver a presencialidad, de volver a estar en contacto con los clientes, que era algo que se extrañaba después de estos dos años, dos años y medio, de llamados telefónicos y mail, pero creemos que el tema este de estar con el cliente y acompañarlo durante el día, durante una jornada a campo, suma mucho y ven el respaldo que tenemos nosotros como concesionarios frente a todos los inconvenientes o futuros proyectos que necesite el cliente. Pedro, han estado en otras oportunidades, ya en Agroactiva, es algo diferente, has tenido posibilidad de recorrerla y particularmente esta es una posibilidad de estar cara a cara con el cliente. Sí, qué tal José, cómo estás, buen día. Como dice Agustín, la verdad que es un gusto enorme poder estar en contacto con los clientes, sinceramente me sorprende la movida que hay, la verdad que es tremendo, la energía y la fuerza y la potencia que tiene el campo es tremendo. Así que estamos en el negocio correcto, estamos en el momento correcto, seguimos apostando y seguimos haciendo siempre planes de largo plazo, pensando en dar soluciones a los clientes. Así que la verdad que disfrutando un poco, estoy un tanto retirado del día a día, o sea, dejando en manos de Agustín y de nuestro gerente, de Rodrigo, de todo el equipo que viene armando, que la verdad que funciona muy bien, pero honestamente disfruto mucho de esto porque bueno, uno medio que lo lleva en la sangre, así que la verdad que contento. Agustín, vemos que están compartiendo un stand realmente muy, pero muy amplio de John Deere con varias concesionales del país y aquí seguramente hay clientes de cada rincón del país que se acercan y también seguramente aprovechan la oportunidad para charlar con ustedes. Así es, así es. Nosotros, nuestro plan, nuestra idea es acompañar al cliente en todas sus etapas, no solo quedarnos en lo que es la venta, sino ofrecer todo lo que ofrecemos nosotros desde el concesionario, ya sea servicio, repuesto, todo lo que necesiten para acompañarlo durante todo el ciclo de vida del producto y el extra que ya hace unos años viene pegando desde John Deere, lo que es la conectividad y todo el soporte que podemos darle tanto tecnológico como agronómico que ofrecemos nosotros en nuestro centro de soluciones para poder colaborar no solo, ya vuelvo a ser repetitivo, pero no solo en la parte técnica, sino también en la parte agronómica, que creo que es el valor agregado que estamos ofreciendo nosotros desde el concesionario. Si no equivoco, es la primera vez que John Deere presenta a PLA también. Participó ya en Expo Agro, perdón, Expo Agro ya tuvo la presencia de PLA también, lo que tenemos ahora como lanzamiento nuevo de PLA es la Emertech, que es una nueva sembradora que está adaptándose al mercado, pero sí, estamos en conjunto con John Deere y con PLA haciendo presencia cada vez más fuerte. Bien, y con respecto a John Deere sabemos que, tal como le indicabas vos, es característica la tecnología de punta que tiene, se presentan novedades, apuntan al futuro a hacerlo. Sí, sí, por eso, nosotros hoy tenemos un equipo muy presente y muy fuerte desde el centro de soluciones, el equipo de soluciones integradas, que lo que hace es ofrecerle que toda la tecnología que tenga John Deere desde el producto, poder potenciar eso y sacarle un mejor provecho, entonces que el cliente no solo se quede con la máquina, sino con todas las soluciones que le ofrecemos. Pedro, sabemos que permanentemente vienen creciendo, vienen expandiéndose en el centro del país, ¿hay nuevos proyectos en lo inmediato? No, José, la verdad que sí, nos venimos expandiendo y venimos, sinceramente, si uno mira para atrás ya casi 35 años, me encuentro con gente de repente, que recién hablábamos con Agustín, que bueno, nada, ya hay generaciones que ya no viven. Entonces, bueno, la verdad que es una suerte poder seguir en este negocio tantos años, encontrarnos con gente, con clientes, y siempre tenemos planes, siempre hay proyectos, lo último que se acaba de abrir es una boca de venta en San Juan, que es combo, es una boca de venta en donde estamos comerciando todo lo que es la parte verde-amarilla, la parte agrícola y toda la línea de producción y vial que tenemos desde hace 3 años en esta parte, una línea de productos que también tiene John Deere, que fabrica y que es muy competitiva y que la verdad estamos muy contentos de cómo estamos trabajando. Y bueno, nada, la empresa va creciendo, la verdad que va tomando un enfoque regional, hemos llegado a lugares que honestamente, te digo con toda humildad, no hubiéramos nunca pensado, seguramente cuando empezamos esto con Guillermo, pensamos, sí, con mucha energía y bueno, nada, hoy en día honestamente tomó una dimensión que verdaderamente nos gratifica mucho, y la verdad que sobre todo poder armar un equipo de gente, tener la cantidad cantidad de personas que tenemos en los distintos lugares donde nos estamos desarrollando, así que siempre hay proyectos, siempre hay planes, siempre tenemos la base, digamos, o el norte puesto en la postventa, como dice Agustín, la línea Pla que John Deere compró, integró a la compañía, nos permite llegar a lugares donde no habíamos llegado, nos permite trabajar con clientes que no eran nuestros clientes y la verdad que lo estamos haciendo de muy buena manera, es un producto que anda muy bien, de forma tal que es nada, como digo, los planes siempre están porque uno tiene ese ADN en la sangre, de decir, bueno, uno quiere siempre ir por más y verdaderamente nos da mucho orgullo haber salido de un lugar del interior, de un pueblo pequeño como es Realicó y que la empresa se haya regionalizado. Así que nada, agradecer al grupo humano, a la cantidad de gente que somos, agradecer a las personas que todos los días dejan lo mejor de sí para trabajar y aportar para la empresa y obviamente a todos nuestros clientes y a la compañía, pero bueno, los planes están siempre intactos y como decía Agustín, la parte de conectividad y las soluciones integradas de John Deere es una pata muy fuerte en la que estamos poniendo mucho énfasis porque entendemos que eso va a ser disruptivo en la cadena de producción, vamos a ayudar a que el cliente aproveche mejor la tecnología, sea más eficiente, sea más rentable y bueno, la verdad que nos da mucho gusto y creemos que ese es el sentido, o sea, si no, el simple hecho de vender un fierro no tiene mucho sentido si no hay nada detrás. Así que nada, planes siempre hay, como cuento y bueno, el agradecimiento al personal, a la gente, a los clientes y a todo el grupo humano que tenemos que la verdad que es maravilloso y nos permite seguir creciendo y soñando.